La cantante estadounidense Jenny Lewis sorprendió este sábado a los asistentes del Corona Capital con sus interpretaciones al ritmo de pop, indie y country. La también actriz hizo bailar al público con su faceta de solista, deleitando a los asistentes con su impresionante voz. Con luces de colores pastel, el escenario se iluminó y comenzó la presentación de Lewis, mientras que la gente siguió bailando y tarareando las canciones. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Gracias!